Hola y bienvenidos para atrás, soy su presentora Vanessa y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente. Pero antes de comenzar, quiero hablar con ustedes sobre por qué no hemos publicado ningún episodio nuevo en algún tiempo. Ha sido un momento realmente difícil para nosotros aquí, después de algunos sustos médicos y unos mayores accidentes que nos pusieron muchas cosas en pausa. Sin embargo, ya estamos de vuelta y listos para hacer cosas increíbles. Estamos mucho mejor ya, pero sentimos que era necesario ser abiertos y honestos con todos ustedes. Son nuestro mundo y los amamos a todos. Ya a comenzar. Este pasado diciembre nos encontramos por la primera vez saliendo de California y nos fuimos para San Antonio, Texas. En este viaje estuvimos ahí para el viejecismo quinta extravagancia anual de Mariachi Vargas de Tecalilán. Este grandioso evento tuvo múltiples concursos y músicos decorados. Los eventos tuvieron estudiantes competiendo de todo Estados Unidos y por todas edades. Tuvimos la oportunidad de ver la competencia de vocalistas solistas y nos quedamos completamente impresionadas. Como cada solista convirtió, también estaban todos en la carrera por el condiciado lugar como ser el vocalista del gran campeón. Ganando la competencia le dio a una persona la oportunidad de abrir para el famoso Mariachi Vargas de Tecalilán durante su concierto celebrando la música de Mariachi en el teatro Lila Cockrell. En un gran sorpresa, la ganadora del día fue nadie más que Kaylee buceo, una niña de ocho años de West Jordan, Utah. Una interpretación sopremente de la canción Granada la puso al borde con su tuto en los solistas. En una hazaña increíble venció a estudiantes de todas las edades por este título. Después de la competencia, nos sentamos con Kaylee para ver su reacción después de su victoria. ¿Cómo te gustó estar aquí? Porque me dijeron que esta es tu primera vez haciendo esta competencia. Yo he estado en competencias como casi muchas y ya he estado a gusto ganando. Pero, pero si pierdo, no llores porque si vas a otro concurso, puedes ganar. Eso sí, ya hoy ganaste en el concurso del Mariachi más grande del mundo. ¿Y cómo te sientes? Me siento feliz y me siento feliz a mi familia y también a mi maestra que está aquí y porque me calentó la voz y ella, ella vive también en Utah. Yo vivo en Utah. Ah, sí. ¿Qué parte mía? En West Jordan. Y dime, ¿qué es algo que te enseñó más de tu maestra que te pudiera ayudar en esta competencia? Me enseñó que nomás le eché a las ganas. Ándale. Una buena respuesta de verdad, chiquita. Ándale, dale, mija. De granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Cuando ya se terminó todo, llegó el momento de que el famoso Mariachi Vargas subió al escenario. Pero antes, nos encontramos con el director del grupo, Carlos Martínez, para hablar sobre el evento y lo que vendrá después para este legendario grupo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en fin de la noche con este extravagante del Mariachi Vargas. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Contentos de estar nuevamente aquí en San Antonio, Texas, con nuestra gente, nuestro público, con todos los muchachos, los niños, jóvenes, adolescentes, adultos que aman la música del Mariachi. Sí, feliz de estar un año más. Y hoy, que es un año muy especial, que se cumplen 25 años de Mariachi Vargas extravagante. Eso sí, ¿cómo puedes creer? Ya, 25 años. ¿Sabes que yo apenas tenía mi piscis? Cuando esto comenzó yo tuve un año. Mira nomás. Sí, tan chiquita. Sí, chiquitita de un año. Eso sí, ya tuve 25 años después. Y lo que me encanta es que tanto tan en lo que he subido aquí hoy, como la ganadora de todo, era una niñita de nueve años. Sí. Lo que me encanta más de eso es que los jóvenes le están buscando el Mariachi. Me acuerdo, en la última vez que había hablado con usted, era en nuestro podcast, y habíamos hablado de que algo que es muy importante para ustedes es para enseñarles a los jóvenes la música del Mariachi. ¿Cómo te sientes con todo esto que todavía se sigue? No, muy contentos. Muy contentos y con ganas de que se siga expandiendo la música del Mariachi por toda la Unión Americana, y bueno, Europa y todas las partes del mundo donde les gusta la música del Mariachi. Y también en nuestro país, en México, que apoyen más los programas de escuelas de música para los niños, y bueno, tantas actividades que se pueden lograr para fomentar nuestra cultura y nuestra música. Eso sí, de verdad. ¿Tú estuviste aquí toda la semana para los eventos? Sí, aquí estuve toda la semana. ¿Qué te ha gustado más de estar aquí? Bueno, pues, fíjate que San Antonio tiene muchas cosas hermosísimas, pero en específico, a lo que venimos, que fue lo del Festival de Mariachi Vargas Extravaganza, sí es compartirle a los niños la música. Porque yo creo que eso no tiene precio, eso nos llena de mucha alegría, nos lleva también a motivarnos a seguirnos preparando, a seguirnos haciendo lo que más amamos, que es la música del Mariachi. Claro que sí, y no nomás que lo aman ustedes, pero que también lo aman todos los que están aquí, que nomás vienen para el concierto, pero también los que vienen a aprender. Y sabes, algo que me encanta más de estar aquí es que, como yo vine ya de estudiante, ya poder a venir para atrás es algo que me encanta, porque veo que lo que estuvieron enseñando a ustedes todos esos años, todavía está siguiendo. Claro. Está siguiendo más y más y más, y sigue creciendo, y eso de verdad es lo que me encanta. Y de estar aquí, de este evento, de todo esta semana, ¿cuáles de los eventos de esta semana te gustarán más de todos? Pues es que, pues sí, las competencias es maravilloso. Ver la emoción de los niños ahí en el escenario, de los jóvenes, yo creo que eso no tiene precio. Por supuesto que esta gala que vamos a hacer ahorita del concierto Mariachi Vargas, pues es algo importantísimo porque la gente siempre nos honra con su presencia. Y, pero bueno, todo eso es especial, pero bueno, si tengo que escoger una cosa, siempre las competencias es algo que me da mucho gusto ver cómo los niños estudian, se preparan y se apasionan tanto con la música del Mariachi. Claro, sabes que hablando de esas competencias, durante este día habíamos hablado con muchos de los estudiantes, y algo que me han dicho muchos es que están inspirados por ustedes. ¿Cómo te sientes como de Saty Record que esos niños todavía los están inspirando? ¿Para ti cómo te hace sentir? Pues nos hace sentir muy bien, pero al mismo tiempo con mucha responsabilidad, ¿no? De seguirles dando esa motivación a los jóvenes. Claro. Esas ganas de que la gente admire la música del Mariachi Vargas, y bueno, pues el Mariachi Vargas siempre ha sido el Mariachi, el ejemplo a seguir. Y bueno, qué bonito que los niños se sigan emocionando al ver al Mariachi Vargas. ¿Algo más que nos puedes decir de lo que viene de Mariachi Vargas? Bueno, pues el 2020 viene con muchas cosas muy buenas para Mariachi Vargas, aparte de que ya sigue, le vamos a dar mucha publicidad a nuestra nueva producción discográfica. También hay una gira que vamos a hacer en Europa. ¡Ándale! Vamos para España, Suiza, a Italia, a Inglaterra, y bueno, hay muchos lugares que queremos llevar la música mexicana hasta Europa. Pues eso es, yo voy a estar orgullosa de ver todo eso, especialmente pongan las fotos en los redes sociales, porque quiero ver todo eso sola. Claro, claro que sí. Nosotros también no nos vamos para allá, pero a ver un día. No, claro que sí, y hay que llevar nuestra bandera de México muy orgulloso de decir viva México en Europa. Siempre, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Con nosotros, ha sido un gran evento hoy aquí con el Festival de Mariachi Vargas, el Mariachi Extravaganza, ya hace 25 años. Se quédense para más, yo soy Vanessa y este es Reventón y más. Saludos, Mariachi Vargas. Eso es todo para este episodio. Si les gustó este video, hagan clic abajo para suscribirse. Visítanos en Instagram y Facebook para obtener las últimas actualizaciones y ver qué seguir con nosotros. Una hora y otra vez, ahí te es Reventón y más. Reventón y más.